Bueno, pues aquí lo tienes. Aquí tiene un bolso, no sé para qué sea esto. Las cremalleras están bien. Y aquí tiene enganches, dos enganches. Esa es la parte, esto se da para enganchar la botella, digo yo, este cacharro. Y lo que pone aquí, no sé qué, de Washington. Aquí otro, un enganche fuerte con una hebilla muy grande. Y aquí el tubo este. Esto dices tú que va a haber 200 dólares, ¿cómo va a haber estos 200 dólares? Tiene pinta de estar muy nuevo. Tiene pinta de estar muy nuevo. Y lleva velcro por todos lados, para pegarle cosas. Y aquí tiene una especie como de... Una especie como de cremallera, donde... A ver, que hay aquí dentro. Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... No sé, aquí dentro hay una cosa... Es como una cosa... Una especie de... De almohadilla, al fin, no sé para qué sea eso. No sé, ahora tomando un vídeo.